Música Su consecuencia, por ejemplo, donaciones de sangre. ¿Cuántas vías nos pudiéramos salvar si tuvieramos esos bancos móviles en todas las ciudades, en cada municipio, en cada barrio, acceso y tecnología para poder hacer esas extracciones de sangre y poder salvar más vías, cuántos equipamientos, cuántas cosas no se necesitan para que ese proceso llegue a su final a tiempo y podamos tener esas donaciones de sangre cuando una persona esté necesitada por cáncer, por una operación. O sea, yo creo que un poco ayudaría y la consecuencia mayor que veo es que estamos tan unidos, estoy en una red donde cada vez que alguien hace parte de una donación de sangre, lo buscamos en cualquier parte. Bueno, ¿cómo sería diferente si no tuviéramos esta consecuencia, este problema, si tuviéramos el acceso a toda esta tecnología para obtener esas donaciones a tiempos, tratadas a tiempos y que salvan muchas más personas? Así lo veo. Hoy lo vemos también en las mujeres cubanas. Cuántas no tenemos acceso, muchas son profesionales, deciden estudiar, superarse y cuando deciden tener un hijo no lo pueden tener. ¿Por qué? Porque el acceso a todo ese tratamiento es tan caro, es tan inaccesible a nuestros lugares de salud que a veces nuestras mujeres pasan su vida sin poder tener la posibilidad de tener hijos. Ahí también se ha manifestado esta consecuencia con respecto a la natalidad, con respecto al derecho de la mujer de poder ejemplar, de poder ser ayudada a través de las ciencias médicas en las investigaciones para ella. Así lo veo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.